Estudiante, que estudiar diante, vamos Os tenéis que saber, las tablas de las raíces cuadradas Del 2 al 20 por lo menos Del 2 al 10 no hace falta, ¿no? Del 11 al 20 son 121 12 al cuadrado, ¿cuánto es? Sí Hácelo con la calculadora porque vuestro cerebro No da para más, que vamos a hacer 13 al cuadrado Ah, que no lo estoy escribiendo Es que es increíble ello Tenéis que hacer una tabla, la estoy haciendo y ustedes os dediquen a mirar Yo me siento como un actor porno, te lo juro O sea, estás tú ahí, dale que te pegue y los demás mirándote Uno te seca el sudo, el otro el cámara, el otro con la luz, el otro con el micrófono Que ya hace algo Yo no sé 3 al cuadrado Todo el mundo sabe que es, cuando digo con la técnica aprendes, con la técnica aprendes 14 al cuadrado, ¿cuánto es? Lo podéis hacer Cogeis y ponéis 14 por 14 196 15 al cuadrado, 225 Esto es como si íbamos a correr, a jugar tenis Y yo os gano Porque yo tengo 40 años, mi cerebro no está en donde tiene que estar Y mientras, ustedes estáis en el punto óptimo de desarrollo cerebral Y os gano Es como si fuéramos a correr y os sacara Y fuera el doble de rápido que ustedes ¿Lo veis normal o no? Yo no 16 al cuadrado, 256 17 al cuadrado ¿Cuánto es 17 al cuadrado? 269 16 al cuadrado Por favor Por favor Por favor 324 19 al cuadrado 19 al cuadrado 20 al cuadrado 400 19 al cuadrado ¿Cuánto es? 361 Creo que Aquí lleva 3 por 8 y 2 3 por 8 24 y 2 26 Eso lo tenéis que saber de memoria Luego, tenéis que saber de memoria Que no se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo ¿Vale? No Entonces no nos vamos a poner Esa manera de eso Sí Nos vamos a poner esto por ejemplo A ver si os pilla Vamos a poner raíz cúbica de menos 27 Y los listos de la clase Siempre ponen No se puede porque es un menos Tonto Solo si es raíz cuadrada Entonces raíz cúbica de menos 27 ¿Qué número es? Esta también ¿Qué número al cubo da menos 27? Esta también 8 por 8 Sí Esa no la puedes hacer tú Guapi ¿Qué número al cubo da eso? Ni idea, ¿no? Bueno Raíz enésima De A Igual a B Eso significa Que B Elevado a N Es igual a A Pues aquí ¿Qué número tengo que poner? Elevado a 3 Pues menos 3 3 no Menos 3 ¿O K? Por ejemplo Raíz cuarta de menos 16 ¿Cuánto es? Tú verás como K ¿Cuánto es? Va y saca Es Raíz cuarta de menos 16 Número elevado a 4 que dice 16 Número elevado a 4 que dice Menos 16 No Menos 16 No Ha caído Porque es raíz par Si este número es par No se puede hacer un número negativo Aquí es como si hubiera un 2 No se puede No se puede A raíz cuarta de 16 Si es 2 Por ejemplo Raíz quinta de 32 Si se puede hacer Perdón De menos 32 Menos 2 Porque menos 2 Le da 5 es 32 Pero raíz quinta De 32 Si se puede hacer También Que es 2 Entonces aquí os ponen Un montón de números Con signo positivo y negativo A ver si os pillan ¿Qué? Raíz cuarto de menos 1 No se puede Raíz quinta de menos 1 Si se puede Es menos 1 Raíz sexta de menos 64 No se puede Raíz quinta No Raíz sexta de 64 Si se puede Si se puede Es 2 Se lo sabe todo el mundo Si luego os ponen números Que van Hasta el 464 ¿Cuánto es raíz de 464? Si os ponen un número grande Tenéis que hacer la raíz Aquí ya Hacéis grupitos de 2 Cogéis el 4 ¿Qué número al cuadrado da 4? 2 Va a dar 0 No se que Pasa el doble aquí debajo 4 ¿Qué número tengo que poner aquí? Para que me de 84 2 Entonces este número Lo pongo aquí Y me da 0 ¿Vale? ¿Cómo habéis quedado? Frío ¿Sí o no? Pues todo este tema Yo no sé si os va a poner más Pero es que la raíz cuadrada No tiene más ¿Qué os acordéis? De hacer una raíz cuadrada ¿Os acordáis o no? No, eso el año pasado No, eso el año pasado No, eso el año pasado Bueno 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 No, ni harta ni baja Va a poner ¡Uh! Bueno, venga Voy a hacer uno Bonito, bonito Con letra como a ustedes os gusta ¿Vale? Raíz de a elevado a 4 Es ¿Cuánto es? Al cuadrado Raíz de menos a elevado a 4 Es Al cuadrado también Pero raíz de menos a elevado a 4 No se puede ¿Por qué? Este sí se puede Y este no se puede ¿Por qué? Porque aquí el menos Está elevado a 4 Entonces menos elevado a 4 Se simplifica y queda a elevado a 4 Pero aquí no El menos está fuera Así que sea el número que sea Te va a salir un número negativo Y raíz Par Par De un número negativo No se puede ¿Y por qué arriba no puede En la del medio No puede hacer Menos a elevado a 2 ¿Cómo? Porque se quita Porque pan Se quita el menos Claro ¿Esto? Pues te quedaría Raíz de menos a elevado a 5 Y te diría Para ti Y los que os ponen aquí son de eso He sacado 3 ejercicios Para que os entretenece No se puede